¿Qué es lo que hace falta? Que obviamente era un callo de Troya. No sé cuántos meses que todavía se han dado y se siguen dando de diálogos de espalda al país con el régimen. Todos esos han sido errores muy graves, Luis, que han ralentizado un proceso que está en marcha. Ahora están pasando cosas muy importantes. Aquellos que dicen que la justicia internacional no va a actuar, bueno, y mira el caso de Alesad, o mira el caso de las imputaciones, nada más y nada menos que a Maduro, que a Diosdado Cabello y que a la cúpula. El cívico militar de este régimen por terrorismo y narcotráfico que ha hecho la justicia norteamericana. Mira lo que acaba de ocurrir con el informe de la misión de verificación de derechos de la Nación Unida. Los acusa, los acusa a Maduro, a Reveroy y a Padrino López de autores materiales de crímenes de lesa humanidad. Eso no tiene vuelta atrás, Luis. Y además, aquellos que dicen que no hay disposición de usar la fuerza y acciones militares para rodear al régimen y aislarlo definitivamente, entonces yo te pregunto cómo definen la operación antinarcótico que hay en el Caribe. Nada más y nada menos que dirigida por el comandante del Comando Sur, Craig Fuller. O sea, ¿quién maneja esos aviones? ¿Quién maneja esos barcos? Eso no son Boy Scouts. Eso no son hermanitas de la caridad. Eso son militares. Entonces, sí hay acciones que están concertadas para crear esa amenaza real de fuerza y que se le plante al régimen y que tenga un efecto disuasivo. Y este es el efecto medular o el mensaje medular que quiero transmitir. Yo jamás he utilizado la palabra invasión. No los cubanos y la gente del régimen que quiere ponerla en mi boca. Nosotros estamos en el siglo XXI. Esto no es el siglo XIX, en el 44, en Normandía, por el amor de Dios. Estamos en el siglo XXI. Esto es un conflicto no convencional. Y se gana con fuerza, se gana con convicción, se gana con una estrategia inteligente, se gana con disciplina y con una dirección política que no esté infiltrada por el régimen. Es decir, sin cómplices y sin corruptos.